¿Qué es la experiencia de la poética poética? Para mí el tema del interior, de la experiencia interior, es muy importante. Ese sería el hilo conductor de todo mi trabajo. Yo quería ser escritora y me interesaba la manera en que el lenguaje poético no dice, aparece. Hay una construcción que no está hecha del todo con la lógica, que no todo se resuelve con la mente. Que la emoción, que la intuición es inteligente y que tiene sus formas de expresarse y de relacionarse con el mundo. Puedo decir que trabajo como si fuese un ensayo. En estos dibujos y en estas lecturas voy encontrando algo que me vaya interesando y poco a poco encuentro una forma que me es útil para poder explorar esto que yo quiero. Una forma o una estrategia pictórica. Casi siempre trabajo en secuencias que tienen que ver con esta especie de frase que estoy tratando de completar. El feminismo ahora ha ido cambiando. Había una construcción muy estricta sobre qué era ser mujer. A mí me interesaba justamente articular una voz que hablara de la ambigüedad y la violencia de esa experiencia. Todos estos años ha habido una reivindicación de que las mujeres tenemos derecho a lo masculino. Pero creo que ahora es importante rescatar lo femenino porque parecería que todo es guerra. Ahora me doy cuenta que tiene que ver con sabiduría, con balance. Yo siento que en el interior hay muchas versiones de uno mismo. Lo dicen los budistas, que hay una especie como de idea que tú tienes del mundo y de cómo está situada en el mundo y que la realidad lo va replicando. Con la edad yo digo, ¿y qué tal si todo esto que yo asumía como cierto no es tan cierto? ¿Qué otra posibilidad hay sobre mí misma?